Mientras tanto aquí en los Estados Unidos la espera es larga para los niños migrantes, como el caso de Cristian Daniel. Llegó desde El Salvador en busca de su mamá, huyendo de las maras. Cada niño inmigrante tiene su ángel guardián. Las palabras de Cristian Daniel son ciertas, porque hay ángeles que protegen a los niños migrantes. Cierre de edición ha seguido los pasos de este pequeño, que llegó de El Salvador en busca de su madre, huyendo de las pandillas. Hoy fue su primera entrevista con el juez de inmigración. Estaba muy nervioso porque hacen muchas preguntas. Los ángeles de la guardia acompañaron a Cristian y a su madre a la corte. Esta fue su primera reacción al salir. Nomás voy a estar viniendo yo y esperamos tener buenos resultados para la próxima corte. La abogada en inmigración Sabrina Damás, quien lleva este caso, dice que se ha encariñado con el pequeño Cristian. Es un ángel que nos cayó del cielo, que nos ayudó, nos ayuda mucho. La abogada de inmigración nos dijo que había una posibilidad de poder cerrar el caso antes de noviembre. Cristian envió un mensaje a todos los niños migrantes. Que tengan mucha fe, que siempre crean, que siempre luchen por sus sueños. Casos como el de Cristian continúan llegando a las cortes de inmigración. Por eso, los ángeles de la guardia hacen énfasis en decirle a las familias que si tienen algún caso de un niño migrante, busquen representación legal para que puedan quedarse en este país. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach. Cierre de edición.